invadir rusia es posible a ver yo también creo que no es preciso señalar que como en el vídeo anterior sobre si es posible invadir estados unidos estamos excluyendo el uso de armas nucleares ya que no hay beneficio en usarlas para invadir un país como que no destruido y costaría mucho reconstruir a la nación invadida hay que considerar que en la retaliación la nación que es invadida también usaría sus armas nucleares resultando en la aniquilación tanto del invasor como del invadido también estamos excluyendo todo escenario histórico anterior porque entendemos que el mundo de hoy en día es diferente y que las fuerzas mundiales estaban definidas de otra forma en los períodos de la primera y segunda guerra mundial y sobre todo en el de la guerra fría si debemos analizar entonces qué beneficios tendrían los invasores al invadir rusia petróleo sobre todo las riquezas teóricas de la economía y gas en los medios europeos y asiáticos se le conoce como la superpotencia energética rusia suple de energía gran parte de europa y ha firmado recientemente un acuerdo que se va al putin libre de gas por los próximos 30 años gas su producción de gas y petróleo está distribuida a todo lo largo de su geografía y el suministro de energía de rusia es tan importante que los países conectados a esta estructura muchas veces han tenido que aceptar imposiciones bajo las amenazas de que o haces lo que te digo o te corto el gas grande poder aparte de eso rusia es el tercer productor de electricidad del mundo lo que hace también atractiva la conquista de sus plantas pudienes un crack saluda a palomas y a palomas la saludan a él que fue eléctricas y nucleares y montados bien analizando las fuerzas militares mundiales ninguna superpotencia sola podría realizar una invasión a la segunda nación más poderosa delitar mente del planeta ni siquiera china con todo su ejército podría realizarla sola porque aunque rusia tiene sólo un millón de militares activos con la suma de sus militares en reserva en caso de conflicto la supera en número además una nación que invade a otra no debe enviar todas sus fuerzas militares fuera de su territorio pues entonces sería vulnerable a su vez de ser invadida esto quiere decir entonces que una alianza entre varias superpotencias debe darse para la invasión en el que posiblemente estados unidos provea el apoyo aéreo y transporte y a su vez china y la india la fuerza humana con sus ejércitos cosa que es muy poco probable porque china y rusia son aliados comerciales y militares claro debemos concluir entonces no accede a esta coalición no habría manera también hemos considerado el uso de armas de pulso electromagnético claro que si primero nos ponemos a pensar que rusia es comunista china es comunista y tal entre muchas comillas y tal china no podría aliarse con con eeuu sabe contra literalmente el enemigo por seguirlo más que nada porque se quedaría en clara desventaja china sabes mético antes de que se inicie la invasión al cubete esto debilitaría las comunicaciones y la electrónica de los militares rusos pero estos podrían recuperar su mando central en una semana o menos aplicando los planes de contingencia de sus almacenes protegidos contra pulsos electromagnéticos y reemplazando los sistemas afectados además serían necesarias más de una detonación para deshabilitar todas rusia en todo su terreno hay que considerar también que todos los satélites de los invasores sobre rusia serían afectados y estarían ciegos o tendrían que mover sus satélites desde otras áreas para poder ver el terreno a invadir dice rusia china son aliados pueden invadir el planeta si quieren tal cual queda claro entonces que por su gran tamaño los invasores tendrían que entrar por varias vías simultáneamente todas con sus ventajas y desventajas muchos de los barcos que serían usados para transportar equipos personas y maquinarias tendrían que ser de la marina mercante sin armamento sin defensas y lentos estos barcos tendrían que ir por rutas marítimas conocidas porque le sería muy difícil navegar por los mares del norte ya que casi siempre están congelados o tienen muchos glaciales a estos barcos le sería difícil no ser detectados por los satélites o aviones de patrullas rusos mientras se desplazan hacia su territorio a ver ya de primeras empieza a ser un poco desalentador para los atacantes estos barcos pueden ser presa de los submarinos de ataques rusos y batería de misiles en tierra a estos se les ha desarrollado misiles hipersónicos para hundir barcos estos misiles viajan a cinco o más veces la velocidad del sonido y no viajan en línea recta manteniendo un curso impredecible lo que hace las defensas automáticas de los barcos no les dé tiempo a reaccionar lograr la superioridad aérea en barcos invasores necesitan destruir los aeropuertos aeronaves aeropuerto de hecho aéreas rusas es algo muy difícil ya que las mejores defensas antiaéreas del mundo las fábricas rusia industrialmente estas defensas pueden derribar prácticamente todo lo que sus radares integrados pueden detectar no son fijas y tienen gran movilidad lo que las ha asustado a la cámara rápida pero podemos estar muy difícil de detectar y destruir a esto se le suma de que como rusia las produce generalmente la Раз goesa se encuentra optograf comercialmente al aeropuerto aeronaves y los otrosstedes de los avión y los otros topos de novedad si tú pierdes agregado en hundio a Špvia navidad de ips y liquidez de aeronave logística de los avión general desof vamos aность de un tono de avión y la opción de los aviones rusia rusa está capacitada para realizar misiones de intercepción bombardeo táctico y ataque no entiendo por qué pone el cámara rápida en las estos tíos si lento quedaría pero perfecto a tierra con las mismas aeronaves reduciendo las veces que tengan que volver a sus bases para recargar armamento si bien es cierto que eeuu sabes por qué creo que es el tema de cámaras rápidas para que no metan copies porque es lo que hacía yo con las canciones y con los vídeos también para que así no suelte el copia de primeros es el rey del aire rusia es la reina de la tierra rusia es el país más grande del mundo es por esto que rusia ha tenido que desarrollar la primera fuerza de tanques del planeta teniendo más tanques que eeuu china y corea del norte combina tiene 20.300 tanques loco que es esto 20.000 tanques tus y no es tan solo la cantidad de ellos sino que en todos los listados de los mejores tanques que hemos visto antes de realizar este vídeo rusia tiene al menos dos entre los mejores diez y en casi todos rusia tiene al t-14 armata entre los primeros cinco esto quiere decir que si entras a rusia por tierra para invadir te vas a enfrentar con los mejores tanques del mundo y muchos a esto se le suma que rusia tiene vehículos especializados para combatir infantería y ocupa el primer lugar en artillería móvil teniendo más que corea del norte y china combinados y también tiene el segundo lugar en artillería remolcada otra ventaja para rusia es que por la gran extensión de su terreno los invasores terrestres si no entran por europa tendrían grandes zonas poco pobladas por recorrer antes de llegar a las ciudades principales papá de las bombas que los hará vulnerables a los bombardeos pesados rusos sumado a que rusia desarrolló en años recientes la bomba no nuclear más poderosa con la capacidad de destruir un pueblo pequeño guau cuál es llamada popularmente el papá de todas las bombas que fuertes que no se al entrar por tierra desde varios frentes también tendrían que enfrentar a los helicópteros de ataque más avanzados del mundo que son los temidos lagartos y el helicóptero de ataque más poderoso de la historia el jaime mejor conocido como el tanque que vuela aún si los invasores lograrán entrar a rusia y pudieran ganar terreno como una tarde no recordar que la industria armamentista rusa es de las mejores del mundo y que rusia provee el 30 por ciento de las armas a nivel global a más de 80 países la calidad y confiabilidad del armamento ruso ha ido en ascenso en los últimos años lo que hace considerar que vas a entrar a un país en donde te enfrentarán con todo tipo de armas y modernas provocar desestabilización para debilitar su sistema de gobierno es muy difícil porque el liderazgo ruso es de los mejores del mundo para el tiempo de publicación de este vídeo su actual presidente vladimir putin había ganado las elecciones con más del 75 por ciento de los votos putin fue director de la kgb que es la agencia de inteligencia rusa y es el líder al que se le atribuye la recuperación de rusia hasta hacer de nuevo una superpotencia aparte de que es una persona extremadamente inteligente y carismática al punto de ser admirado y venerado no solamente por los rusos sino en todo el mundo y por las palomas y todo así ya por último tenemos la razón más poderosa por la cual nadie se atreve a invadir rusia y ese servicio militar obligatorio en rusia el servicio militar es voluntario para las mujeres y obligatorio para los hombres entre los 18 a 27 años este servicio dura un año y cabe destacar que es de los más rigurosos del mundo esto quiere decir que aparte de los soldados de la reserva en rusia hay cerca de 80 millones de personas expertas en disparar esconderse sobrevivir con poco alimento y agua y organizarse en una línea de comando lo que los hace prácticamente invencibles en su propia tierra déjanos saber en la caja de comentarios si hay otras razones por las que sea imposible que es imposible vaya te invitamos a conocer nuestro nuevo canal de ciencia que es fucking imposible más que nada porque tienen más tanques más aviones más barcos tienen más hombres tiene de todo tiene de todos tus muchachos estás tú que hacemos algo sabes vayatela bueno y tanto luego y carlos no han puesto encima el mejor factor que tienen los rusos que están tus putos locos sabes que no pueden hacerle nada no nada son yo y también te digo una cosa que no vais a ganar nada en los que habéis dicho que no porque porque solamente el 1% ha votado que es posible medirrusia no es posible no 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 no